Marta Segovia, ¿sí? ¿Está comunicada con nosotros? Sí. Bueno, Marta Segovia en contacto con El Despertador en esta mañana de jueves. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenida. Buen día. Hola, Robo Valentina. Muy buen día para ustedes y para todo el equipo del Despertador. Sorprendida con esta novedad de la llovizna. ¿En cinco esquinas también o no? No, por aquí no. Bueno, viste que es... Pero viste que hay como unas nubes así medio extrañas. Claro. Es cierto, es cierto. Pero no está nada anunciado. No, no, no. Pero de hecho acá mojó autos, mojó pavimento y demás. Así que fue como así como un poquito intenso como a nosotros hace un ratito. Bueno, pero estamos en jueves y estamos con mucha agenda, Marta. Sí, por supuesto. Ya mismo comenzamos a contarles. Hoy, Oficinas a la Comunidad, como cada jueves, estará de 9 a 12 en el Club Argentino Juniors en Jorge Ñuberi y Avenida Zani para que los vecinos y vecinas de esa zona puedan realizar sus trámites por fuera de lo que es el ámbito de la municipalidad. Además, recordemos también en cuanto a las actividades que están programadas, va a participar la municipalidad de la Expo Inclusión, la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad, hoy mañana de 10 a 17 en el Centro Provincial de Convenciones, allí en calle San Martín 15, con una gran cantidad de actividades que se estarán realizando en cuanto a charlas y disertaciones. Además, en este caso, queremos contarles que se viene el ciclo del Coro de la Ciudad, un ciclo de encuentros corales, este próximo domingo 24 de noviembre, a partir de las 19 horas en Sala Mayo, allí en el Puerto Nuevo, con la participación del Coro de la Ciudad, por supuesto dirigido por el Liceo Almada, y además otros coros que estarán participando de este ciclo de encuentros corales en esta oportunidad en Sala Mayo. Además, queremos contarles que la Feria en tu Barrio, con verduras de productores locales y carne de cerdo, estará hoy de 8 a 12.30 en el Club Argentino Juniors, allí en la Avenida Sani 2688, en conjunto con oficinas en la comunidad, estará también la Feria en tu Barrio hoy allí. También queremos contarles, en este caso, que la Municipalidad de Paraná convoca a una audiencia pública para el día 15 de diciembre a las 8.30 en Sala Mayo, con el objeto de recabar y escuchar opiniones sobre la nueva concesión del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Paraná. Es realmente importante esta convocatoria para todos aquellos que quieran participar. Van a poder inscribirse desde el 27 de noviembre hasta el 12 de diciembre. Estará disponible el formulario online a través de la plataforma Mi Paraná, para todos aquellos que quieran participar de esta audiencia pública, que, repetimos, será el 15 de diciembre en Sala Mayo. También contarles que se va a realizar una capacitación sobre iluminación escénica. Será el 28 de noviembre, el jueves de la próxima semana, de 9 a 12 en Sala Mayo. Es gratuita y con inscripción previa. Forma parte del ciclo de talleres Entre Saberes, organizado por el Consejo de Teatro Independiente de Entre Ríos. Invita la Municipalidad de Paraná para quienes quieran participar de esta capacitación. También contarles que está abierta la inscripción para participar en una carrera de mountain bike en el Parque Turquiza. Se va a desarrollar el domingo 1 de diciembre, de 9 a 15. Van a participar pedalistas de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe. Organiza el Club La Cava junto a la Municipalidad de Paraná. También está disponible el formulario online para quienes quieran participar a través de la página web de la municipalidad, paraná.gov.ar. Marta, respecto de la audiencia del transporte, cualquier persona se puede anotar. ¿No es necesario pertenecer a alguna organización? No, 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 absolutamente no. Puede hacerlo a cualquier persona que esté interesado en la temática y que quiera dar su opinión. Bueno, serán escuchados en esta audiencia pública. Perfecto. Excelente. Muy bien. Marta, que tengas una linda jornada. Buen jueves y nos encontramos mañana viernes. Muchas gracias. Ustedes también que tengan una muy linda jornada. Por las dudas, entonces algo comparado. Ay, qué sé yo, viste, tiempo loco. No se sabe. No está de más, por las dudas. ¿Por qué no? El chiquitito ese que no ocupa tanto lugar. Ah, y que uno después se olvida por ahí en los lugares, viste, donde va pasando comercio, lugar de trabajo y demás. Marta, que tengas una linda mañana. Nos encontramos mañana viernes. Igualmente ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana. Un beso grande. Lo de la audiencia pública también es importante, ¿no? Sin duda. Siempre recibimos mensajes de los propios pasajeros, del propio usuario del transporte, quejándose por el tema de frecuencias, estado de las unidades, recorridos y demás. Creo que en esto también es importante uno comprometerse y darle a conocer su opinión, porque de esto, de todo lo que el usuario le pasa habitualmente, puede llegar a salir también una mejora en cuanto al servicio. Es importante hacerse escuchar. Sí, y es la forma en la que de alguna manera puede tener más peso en realidad. Claro, exactamente. Pero además es la voz del usuario, digamos, que es el que lo padece o lo sufre, digamos, al tema del transporte. Bueno, Sole nos manda saludos por acá. Tiempo Loco dice...